¡Hola! 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 ¡Qué lindo el parlamento! ¡Ah, gracias! ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal acá? Bien, la verdad que estoy bien, sí. ¡Sí! ¡Uy, te queda genial esa camiseta! ¡Me encantan! Creo que las vi en algún lugar. ¡Sí, te quedas genial! ¡Sí, te quedas genial! Muchas gracias. Te combina con los ojos. ¿Te ves? ¡Wow! Sí, de verdad estás muy bien. Tú también estás bien. ¿Qué tal? O sea, ¿qué has dicho hoy día? Porque hoy día hubo un día muy bonito. Me encantan los días así. Es como que de repente ha llovido durante tantos días y con lo que ha pasado, y entonces es como que ahora por fin salir. ¡Genial! Igual estuve preparándome para vos, nada más. Ah, ¿no? Ah, ¿entonces me hablaste de algún viaje que tenías que hacer? Sí, pero no, lo cancelé para ver. Porque está muy bueno. Italia, la parte de arriba está muy, muy buena. O sea, la parte del sur no tanto. Pero Italia del norte me fui con mi ex novio. Ojo, pelotudo total. Pero bueno, la pasamos linda en algunas playas, pero igual era como que... O sea, nunca más regresé. Y, e incluso cuando fui a Alemania con mi otro ex novio, que también total pelotudo. No sé por qué mi mala suerte y ese tipo de cosas. Es como que... Siempre elijo malo. O sea, siempre agarro a las personas como que... Bueno, esperemos que esta vez no sea así. O sea, sí, bueno. Me dijiste de tu familia algo... Sí, no, bueno. Nosotros vinimos de Italia, sí. Sí, el apellido era algo así como... Más trángelo, sí. Sí, sí, creo que sí. Ojo, pero no lo escuchaba mucho. Escuchaba otros apellidos, o sea... Ah, sí, bueno, es una pequeña parte del norte. Pero bueno, nada, sí. O sea, ¿no tienes historia de tu familia? ¿Qué pasa? No, sí, pero bueno... O sea, que solo miras televisión y te pones a tomar cerveza como loco. No, no, es que ahora me interesa hablar con vos, conocerte y... Decorarte vos el departamento, está lindo. Pero no, sí, sí, yo con una amiga. Una amiga que es diseñadora gráfica, ¿te hablé de ella? Sí, sí, claro que te hablé de ella. O sea, siempre hablo de ella, es mi mejor amiga. Siempre diseñar una uva. Y estás muy bueno, ¿qué? Eh... No... No, se... No, quédate, quédate. No, 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 por favor. Me acaban de decir que se me enfermó el gato. No, no, por favor. No, ¿qué? No, dale, quédate. No, no, por favor. Me encantaría quedarme, pero no, es muy importante para mí. Sí, 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 sí. Tengo que ir a cuidarlo. No, sí, no, sí, no. Tengo que traer una bebida, sí, por favor. No, quédate, dale, quédate, no. No, no, me encantaría, ¿sabés qué? Pero la dejamos para la próxima, que vengo con más tiempo, dale, y cenamos, dale. ¿Seremos a cenar? ¿Seguro? Sí, sí. ¿Me llamas? Nos vemos, ¿sí? Dale. Ya.